Eres joven y niña bonita Eres joven y niña bonita, no te debes enamorar Tienes tiempo, toda una vida, toda una vida para pensar No destroces tu vida, no te debes enamorar Darle caso a tu familia De los consejos que dan Eres joven y niña bonita, no te debes enamorar Tienes tiempo, toda una vida, toda una vida para pensar Eres joven y niña bonita, no te debes enamorar Tienes tiempo, toda una vida, toda una vida para pensar No ha hecho caso a nadie Ahora te vas a casar Con un hombre que tú quieres Tú no sabes si este querrá Eres joven y niña bonita, no te debes enamorar Tienes tiempo, toda una vida, toda una vida para pensar Eres joven y niña bonita, no te debes enamorar Tienes tiempo, toda una vida, toda una vida para pensar Eres joven y niña bonita, no te debes enamorar Tienes tiempo, toda una vida, toda una vida para pensar Eres joven y niña bonita, no te debes enamorar Tienes tiempo, toda una vida, toda una vida para pensar Eres joven y niña bonita, no te debes enamorar Tienes tiempo, toda una vida para pensar